¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostor, yo soy Chad e iniciamos una nueva serie de este juego que se llama Nexomon, que es vagamente basado en el mundo Pokémon, pero este es su propio mundo, obviamente, ¿no? Y me pareció bastante, bastante genial porque, bueno, ya veremos un poquito la historia, ya, todo cambió en un asqueroso día. ¡Bum! Alguien atacó, ¿me ven? Sobre los cielos altos descendió un mal, del que no se puede hablar, una criatura, un monstruo. Se proclamó como el Omnicron, el rey de los Nexomon. ¡Bum! ¿No se le esperaban eso, habitantes de la ciudad que sea esta? Un poquito, vamos a ver un poquito nomás de la historia. Muy bien. Quería llegar a destruir todo, ¿no? Y al parecer se ve como que pelearon estos carnales. Vamos a ver. Ya nos lo irán diciendo la historia, ¿no? ¿No creen? Un día de hoy. ¡Bum! ¡Mértebra! Ese parece soy yo, ¿no? Ya nos dieron la madre el hueso. ¡Ah! ¡Me va a comer ese güey! ¡Ah, por Dios! Hay muchos poderes. Hay cinco, seis poderes. Ah, no, cinco, perdón. Estaba poniendo atención. Está bien encabronado, ¿eh? Este es el fin de tu viaje, campeón de la humanidad. Mi ascensión. ¿Qué? Ah, que mi ascensión empezó antes de que siquiera tú nacieras, perrín. Nadie puede... Este... Eso. A Omnicron. El poderoso rey del Nexomon. En este día, mi raza ascendera de las cenizas a tu mundo. Ahora, lárguese, perrín. ¿Me va a comer? Pues yo creo que ya me partió mi madre, ¿no? Ya se acabó el juego y te va a salir el fin. El... ¡Ay! ¡Ah, chinga! O sea, estaba bien pinche jetón. Las historias con un humano. Su vida está a punto de cambiar muy, muy pronto, carnal. ¡Ay, cabrón! ¡Ey! ¡Tranquilo, perros! ¡Tranquilos! ¡Se tranza! O sea, ¿todo fue un sueño? ¿Todo fue una pinche visión de este carnal? ¿Tiene poderes acaso? No lo sabemos. Pues ya despertamos. Mira, qué bonito. También sacado de donde. Igual que nosotros, ¿no? ¡Ah! Investiga ese misterioso sonido. Abajo. En la planta de abajo. Simón, yo voy. No se preocupen, muchachos. Vamos a ver. Mira, qué bonito. Se ve mi cuarto. Carambolas. Ahí tengo mi cel. Tengo ahí un pinche retrato. Mi compu. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a ver qué tranza que había ahí abajo. Seguramente son... Ah, ching. Hay mucha gente. A ver, espérate. Hay algo. Encontré una poción. Una bonita poción. Vamos a ver qué tranza. A ver. Muchachos, ¿qué están haciendo tanto pinche ruido? Ah, mira. Sí tengo papá. Qué bonito. En todos los demás juegos no existe un padre. Creo. Esta madre está funcionando chingón, señor. Está lista para su distribución. Qué pedo. ¿Empezamos o qué tranza? Ah, yo soy el juez de eso. Muéstramelo ahora. Absolutamente, señor. Por favor, sígame. Ya fueron ahí al sótano. A ver qué demonio está haciendo ese ruido. Esa es mi jefecita santa. Como que sorprendió de ver a su jefecita, ¿no? Ah, sí, mi mamá. Qué bonito. Oye, el ruido te despertó, querido. Y es como... No, güey. Casi tiras la pinche casa. Ah, a lo mejor fue otra prueba de nuestra invención. No te preocupes. Tú tranquilo. Así que esto me recuerda que Ellie te está buscando. Quién sé quién demonio sea Ellie, pero me está buscando. ¿Por qué no la vas y la buscas? Probablemente quiera mostrarte su nuevo juguete. Estoy muy emocionada. Está bien. Yo hago lo que tú quieras, jefa. ¿No hay una otra cosa que brille? ¿Puedo ir hacia allá? ¡Ay, güey! Espérate, espérate, espérate. Está bien. Voy con Ellie, chinga. No tienes que regañarme, carambole. Solo quería saludar a mi jefe. Pero bueno, vamos a ver. ¿Quién es Ellie? No sabemos. Es lo que me gusta de los juegos. Te dicen... Lárgate de una vez. Busca a Ellie. Ellie, ¿quién sabe? Aquí está, mira. Ellie. ¡Eli! Aléjate de nosotros, perro. No puedes llevarte a Atlas. No es tuyo. Atlas seguramente es esa cosita, ¿no? No voy a ir a ningún lado sin ese robot. Él es un... Eres un robot, güey. ¿Cómo vas a secuestrar robots también? Ven, para acá, ven. Está bien emperrado, eh. ¡Regresa! Y se están peleando. Está llorando, pobrecito. Dije que no, chingado. ¡Dámelo! Aunque me enoje también. ¡Órale! Le metió un chingadazo. Un cabezazo, supongo. Mira, lo quedamos mal. Bastante malheridos los dos. ¿Cuál es tu problema, niño apestoso? ¡Ey! ¡Por aquí! Tiró un contenedor Nexomon. ¡Ándala! O sea, qué bonito. Me gusta entrar en nuevas historias, eh. Apuesto que se lo robó también. Así es que vamos a quitárselo por feo. ¡Ey! Eso no es tuyo. Ni tuyo, perdón. Así es que dámelo. Dámelo. ¡Dame! 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 ¡Ah! ¿Por qué eres tan fuerte? Mames, es un niño, güey. O sea, tú eres el débil. Atlas es nuestro... Nuestro chance. Ah, mira, hablan. Atlas. Sí, maestra Eli. O... Sí, maestra. Voy en mi camino. ¿Qué es lo que va a hacer tu tonto robot? ¡Bum! Es su mamá tonto, mijo. Pero te mandó a chingar a tu madre fácil. ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amigo! Nos vemos en otra vida. ¡Ah! ¡Adiós, su madre! Y se quedó pero bien locochón, ¿eh? ¡Rápido! Tenemos que regresar a ese nexomon. Pues ya me lo robo. Por si las moscas... Ya tenía un chingo de nexomon. Ese es... ¡Oh! Mira, ya tengo que escoger a uno. ¡Qué bonito! Mira, y dice... Es... Este es agua. Este es viento. O... Chino. Aire. Este... Naturaleza. Oja. Eléctrico. Fuego. Piedra. Y patita. Patita, ¿qué chingas es? Pues supongo que debe ser como... Como este... Normal, ¿no? Lo que viene siendo el equivalente en Pokémon de normal. Vamos a llevar a este güey que es un pinche zorrillo de fuego. El fuego siempre es bueno. El fuego siempre ayuda. El fuego es muy cabrón. Así es que... Vamos a llamarnos Sprunk. Tiene nombres como de pinche refresco chafa, ¿no? ¡Toma un Sprunk! Pero bueno, esta vez nos lo vamos a llevar nosotros. Sprunk, yo te elijo. Ven para acá, mi chavo. Y es más, tienes un nombre tan genial que no te lo voy a cambiar. Bueno, no sé si siquiera puedo cambiarlo. Pero ya me robé uno de los que se había robado ese güey, ¿no? ¿Qué le hiciste a mi compañero? Olvídalo. ¿Qué puedo lidiar con esto? ¿Qué? Ah, no tienes opción contra mi Nexomon. Se van a armar los chingadasos. Usa tu Nexomon para pelear. ¿Cómo no? Claro, me lo chingo. Venga, che. Venga, che. Déjese venir. Que ahorita nos rifamos unos buenos chingadasos. ¡Sales, Sprunk! Muérdelo. No, échale un pinche bombazo chingazo. Madrele, por... ¡Órale, perro! ¿Cómo viste esa 24 de daño? Tómala. Tómala. Siete. ¡Ah! ¡Muérdelo! Vamos a darle una pinche columna de fuego para que se le cuezan hasta los... ¡Órale! 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 Tómala. 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 De headphones de debiluchos por este lugar asquerosito al que me pare. Así que, ¿qué tranza? Eso es tu nexomon, niño apestoso. Ay waiting. Hasta se sintieron feos ¿eh? Si intimida ese güey. Pero no te pertenece ¿verdad? ¡Te lo robaste también! Ya nos cacharon muchachos. Ya nos cacharon. Vamos a devolver todo y aquí se acaba el juego de una vez. Tal vez creo que eres digno de usar un nexomon... tienes lo que se necesita para ser un verdadero domador a bandillos enséñame lo que tienes maldito no más de un pasito y destruyó mi casa el mal mi patio el maldito mames ahí jugamos pokemon digo nexomon pero tienes las agallas de robarme porque estás asustado ahora quédatelo quédatelo perrín este ya después dice que es un recordatorio para ver lo débil que eres ahora quítense que me largo porquería levántate ay wey pero si es mi señor vamos vamos a chingar adiós niños recen para que no volvamos a cruzar nuestros caminos de nuevo un hombre o sea quien está caminando te puedes teletransportar de esa manera muchachos y rayos a la madre que caballero tan bueno tan elegante amable que le ocurre destruyó nuestro patio te diste cuenta bueno no sé si vivas aquí pero mi patio si lo destruyó obviamente está planeando algo algo malo notaste algo raro acerca de él así como que hizo explotar el suelo por fin alguien lo nota chingado pensé que iba a pasar desapercibido eso amor tiene que ver con la máquina que están haciendo tus padres pues vamos a ver qué tranza no a otro pokemon digo nexomon chingado me va a costar trabajo acostumbrarme eso de nexomon les debo una por salvarme muchachos bueno me largo adiós a no sígueme perdón perdón sígueme decía pero nos vemos después cámara cámara nos vemos será prudente regresar a ver cómo están mis padres se cuestaba loco a chingues su madre la vida es así la vida es un riesgo a mí venga y por fin estás aquí simón yo yo vine a ver esto yo vine a ver cómo está este desmadre excelente caele caele mijo ya viste esa madre que se está moviendo como loco vas a necesitar un exotrap que viene siendo ya saben no las bolas del otro juego tengo que dejar de mencionar tanto el pokemon porque si no me voy a pentejar con este cámara notas algo raro ahí es una plantita igualita las de pokemon hay digo ya ya chingado está temblando a deber un pinche nexomon ahí acércate y ve que tranza o de la ocha mirar pinche pandita loco mira y dice a mira fíjate 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 tenemos que atraparlo pero chécate arriba dice aunque amones a que no es tan común vamos a decir vamos a atrapar de una vez la dorada seguro yo quiero este de ser mejor no es dorada pero 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 quédate quédate sí así de capturamos a perón pero un chocito ninja o algo así nada más sin pedo vámonos llévatelo llévatelo se unió nuestro equipo el verón verón james se va a llamar este carnal vamos a tenerlo no hay problema bien hecho papu ahora arreglatelas tú solo no estoy feliz mira qué bonito digo mi amigo está en silla de ruedas porque estará en silla de ruedas a lo mejor al rato me dice con nexomon debe estar fácil las cosas ahora no al pokémon que capturaste está un poco exhausto velo a curar porque si no mira ahí está brillando algo velo a curar si no se me muere también me dio una porción ok abre tu menú y aplica las porciones siempre mantiene a tus pokémones o que la chinga nexomon es saludables es es neta es que se me va el pedo está muy está muy parecido en la neta pero está chido está chido a ver a mirar un domador poderoso que se llama iván que vive en parón town overseers es como los líderes no vamos a llamar líderes de una vez porque eso de ver si no entiendo qué demonios sea pero bueno vamos tenemos que ir a ese pinche pueblito y enfrentarlo y darle en su madre vamos pero me llamó para allá los tutoriales son tan pesados pero aún así luego estamos chillando que no sabemos jugar pero bueno aquí estamos entonces nuestros héroes se embarcaron en un viaje al pueblo pequeñito de paro esperan conocer a iván el líder de ese pueblo que tal vez sepa algo acerca del misterioso nexo lo mira aquí nuestra aventura tiene que ver con este con ver qué chingas pasa con ese güey no ya no fui a ver a mis padres ojalá sigan vivos vamos a echarnos uno de una vez chingas una venga vamos a agarrar otro pokemon digo de chingado exo man nexo 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 mech somos un chingale este que tranza ahora hay que morderlo a ver si no lo matamos ahora le sacia aunque dice como un chingale ya no no es efectivo eso es todo eso es todo hay que llevarlo sea nuestro primer examen atrapado cuando después del otro está bajando muy poquito vamos a un exomune arlo al chavo ahora le metas en esa madre parece trampa de los cazafantasmas échalo échalo eso es todo nuestro primer nexmoons axia es planta al menos así lo que parece ya como se mueve con que pinche habilidad con qué sabor no ha de ser latina no yo digo yo digo esta seguro nos cura no chécale no hay centros de curación cerca pero no te preocupes traje la medicina para curar a tus nexmoons claro cura los mija déjame checarlos eso hay que bonito suena nos llegamos a otro claro que sí claro que sí a salió uno raro o algo así mira este no es común se llama tan de luz vamos a ver si no es que tengo que morderlos si los quemó se mueren bien asqueroso no porque es plata ahí dice ahí arriba planta y si siguen los mismos que hay que pasión y me pendejo bien bonito es ahora le unos chingadas no baja mucho pero me apendejo bien allá se me quitó el apendejamiento bueno sólo en el juego en la vida real ojalá que también pasaron vamos a chingarnos este y aquí vamos a cerrar este capítulo primer capítulo de una serie prometedora muchachos cuando primero hay que agarrar este carnal me gusta me gustan estos juegos más cuando agarran un concepto ya con apete hija de tu madre o hijo de tu madre se largó no le puedo pegar otra vez porque si no se larga se larga y lo matamos otra vez me voy a gastar esas madres quédate adentro caramba a ver a ver muchachos esto pinta esta pinta esta pinta ahí ahí está bien todos muchachos tenemos un tan de luz te digo que me gusta que este tipo de juegos que se atreven a hacer cosas nuevas obviamente agarrando un formato ya existente pero pues bueno cada quien tiene su su hondita y ya tenemos un dandelón muchas cura me por favor todas mis heridas cura me y borra me la huella que ella dejó a menos de una vez llegamos al pueblo y verips este ya llegamos que chingas me tienes que decir vamos a tratar de capturar están para tener más cosas y nos vemos después adiós mucha cheira ya es que si quiero puedo seguirme derecho no hay mira no hay este huey podemos pelear con él pero vamos a ver aquí dejamos este capítulo de nexomon una serie nueve cita de paquete que estamos estrenando hoy si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darle un enorme like a este vídeo nos vemos en la siguiente en el siguiente capítulo de esta serie de esta nueva serie yo soy chad